¡Qué tarde en día a día! Estábamos esperando ansiosos este momento. Ya, me encanta. A vos que te gusta y a vos que estás en tu casa también. Tarde de magia en día a día porque vino el mago Lucho Di Martino con nosotros porque se viene un gran show. Bienvenido, mago. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Y estoy bien. Yo estoy ansiosa. Yo estoy muy bien pero esperando al 10 de agosto. Bueno, contarle a ustedes, a la audiencia también. Vamos a estar el sábado 10 de agosto a las 21 horas en el Teatro de las Bóvedas, ahí en la Ciudad Vieja, bien enfrente al puerto, haciendo un espectáculo de magia y mentalismo. La magia la voy a poner yo y el mentalismo lo va a poner quien está en las espaldas, Max. Max. El mentalismo es un área que por ahí no está tan vista aquí en Uruguay. Tenemos como referente a Fabián Graña, otro gran colega. Pero Max también está desde hace un tiempo incursionando en esa parte. Así que bueno, los invitamos. Lo mío va a ser magia, un poco de humor. Como traté de difundir, les prometo magia, si los trucos fallan se van a reír un poquito. Bueno, pasa también eso, ¿no? Pero digo que falla algún truco y que sobre la marcha se arregle algo. Por supuesto. Yo tengo un refrán que dice, el que no hace nada no se equivoca. El tema que claro, si el mago se equivoca... ¿Cómo lo salvás? ¿Cómo lo salvás? Y bueno, ahí el humor es una pata fundamental donde vos podés recurrir al humor y tratar de enmendar el error. O porque muchas veces no es un error, sino más bien es... ¿Viste? Cuando se te descuadra un poquito la regla y la línea no te sale tan derecha. Bueno, capaz que ahí podés de repente de esa manera... Ahora, lo que hablamos siempre, hay que estar muy atento también, ¿no? Para descubrir la fallita, el truquito. Sí, sí. Capaz ni nos enteramos. No, y a veces uno dejándose llevar por la fantasía de querer ver algo que estás ansioso por descubrir. No ves nada. Claro. Como yo por lo menos nunca veo nada. Hay distintos artistas. El tema es si vos te entregás al espectáculo. Ahí está. Yo siempre digo lo mismo, que si vos vas a un show de magia, sea el del 10 de agosto o los demás que van a ver, si vas con ese fin de decir, quiero descubrir cómo lo hace, dónde la tiene escondida, perdés. Tal cual. Es como que para mí pagás la entrada del santo botón. Pero Lucho, no disfrutás tampoco. Por supuesto, es que... En realidad, me parece que no vas a disfrutar. Estás tan centrado en tratar de ver la trampa que te terminás frustrando porque decís, ¿dónde la tenía? Sí, tal cual. Pasa mucho con los niños, ¿no? Los niños son... El jurado de lujo. El jurado de lujo que a su vez se meten en el espectáculo, ni que hablar, pero siempre hay alguna que mira y busca. Por supuesto. Exacto. Y ahora, desde hace muchos años con la llegada de YouTube, a nosotros los magos nos ha hecho tener que levantar la vara. Porque, a ver, tenés un hijo, un sobrino, te podés meter en YouTube y poner, no sé, truco de tal cosa. En TikTok y mucho también, ¿no? Exacto. Después que me viste a mí, decís, ¡ay, no, lo tenía escondido! Pero no es lo mismo. Es el truco y punto. Y la magia recorre otras facetas, envuelve otra cosa. Es como que le da el toque final al juego en sí, al truco, a la ilusión, depende cómo lo quieras llamar. Pero los niños son el público, yo siempre digo lo mismo, para mí el más exigente. Y donde te lo ganes, te los metes en el bolsillo. Y ahí en adelante son tus fieles seguidores. El adulto ya es otra cosa, tenemos responsabilidades, tenemos presiones. Y es difícil que por ahí vayas y te entregues el 100%. ¿No se te distraen más los adultos, capaz? Claro, claro, claro. ¿Captar la atención es más difícil? Claro, sí, sí, sí. En los niños mucho más, porque hay estudios a nivel mundial de que la atención no puede sobrepasar los 40, 45 minutos, porque después termina bajando. Y lo que por ahí, al principio, comenzaba siendo algo lindo, algo disfrutable, termina siendo lo padeces. Sí, claro. Sin duda. Más allá de que es a las 21 horas, uno supone que es para adultos, el show o... Sí, apto para todo público. O valen que vayan con la familia. Sí, pueden ir con niños, pueden ir con niños. Ah, perfecto. Sí, apto para todo público. Buen plan, porque si van con sus papis, pueden disfrutar de la velada, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre que hago espectáculos me gusta que sea interactivo, que la gente pase. Bien. En todos los shows, porque antes por ahí se estilaba de que el mago estaba como en un lugar de superioridad, estoy acá y vos estás... En cambio, a mí no me gusta romper como ese esquema y decir, no, vení, vení conmigo, vos vas a ser parte. Porque también lo disfrutás de otra manera. Sí. Totalmente. Y eso también invita y anima, porque mucha gente, ay, me voy a sentar atrás así no me llama. Y está con... Rosario. Entendés, de repente, y ves que pasás vos y dices, ah, bueno, si me llama voy. Y ahí como que te vas animando y empezás con cierta timidez y después terminás amigo del mago. Pará, y te veo a preguntar por el mentalismo. ¿Va de la mano con la magia o son cosas independientes en el show? Son cosas, digamos, que se complementan. Ah, bien. Dentro de la magia está el mentalismo, son... Es como la medicina que tiene varias ramas, está la medicina general como eje central, después tenés cardiólogo, dermatólogo, bueno, esto es la magia, y después tenés la manipulación que ustedes les decían, manipulación con bolas, tenés mentalismo, tenés otro tipo de ramas que todas juntas engloban la magia. Quédense tranquilas, tranquilos, que Max no le va a adivinar el pin de la tarjeta, la cédula, así que quédense tranquilos, tranquilas, que no, eso no va a pasar. Cuidá tus dólares, Vigue, vos. ¿Eh? Esa abultada cuenta bancaria que tiene Arispe, olvídate. No, pero lo van a disfrutar. Sí, yo quiero, vamos a lucrar. Sí, sí, yo creo que hay que comenzar con la acción. Yo creo que sí, Lucho. Bueno. Sí. O la más trajo 15 trucos. Estamos en tus manos. 15, bueno, 15. Y sí, yo no sé qué hora es, pero nosotros estamos acá súper dispuestos. Bueno, perfecto. Sí, 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 sí. No sé si ustedes lo ven que dejé ahí una predicción, ¿saben lo que es una predicción? Ah. No, recordálo. Una predicción es saber algo que va a pasar. Bien. Me explico, por ejemplo, si yo me voy, un día lluvioso, me voy de mañana, sin campera, sin paraguas, yo sé lo que va a pasar en la noche, que me voy a agarrar gripe, porque me mojé. Vas a mojar hasta el alma, claro. Sí, sí, sí. Así que tengo ahí, creo que se ve perfectamente, ¿no? Está perfecto. La previsión. Vamos a comenzar jugando con la baraja de poca, la baraja francesa, la que utilizamos los magos, pero también vamos a jugar con la otra, con la española, que en la magia muchas veces está como media dejada de lado. Sí, no se usa mucho, exacto. No se usa mucho. Sí, correcto. Rosario Miguel. Inmaculada, mirála. Sí. Todas cartas distintas. Todas distintas. Las estrena ahora. ¿Eh? Las estás estrenando. Se puede ver ahí, todas cartas. Todo perfecto. Totalmente distintas. Voy a jugar contigo primero, después voy a jugar. Me parece muy bien. Colmiguel, ¿está? Yo voy pasando cartas hacia el tapete y vamos a decir, basta, detente, stop, para, porque aparte de ser mago soy políglota. Sí. En el idioma que lo diga lo vas a entender. Muy bien, muy bien. Perfecto. Diga. Si querés, hasta las seis no tengo problema. Vos tranquilos. Dale. Eso me gusta. Un público desafiante. Claro. Me gusta. Detente. Mirá. Rosario. Una pregunta que ningún mago se hizo nunca. ¿Acá? ¿O acá? Acá me gustó. ¿Sí? Exigente me gusta. Sí, 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 sí. ¿Paraste? Ah, qué linda carta. En el haz de tréboles. Me encantó. Me encantó. Yo te di la chance de que vos parases cuando vos quisieras. Sí, qué carta. Te dije ahí, capaz que vos ibas a ir con esa. No. Acá, acá. Y quisiste con esto. Perfecto. ¿Te acordás que yo, cuando estábamos en la pausa, me senté y puse una previsión ahí? Sí, no, no, no. En ningún momento te influencié. No. Al contrario, se tomó su tiempo, ¿no? No, y viste que... Sí, lo fue pasando. Siempre me agarra. Por lo menos 15, 20 cartas dejó pasando. Yo te digo que... Yo ya sabía que vos ibas a elegir esa carta. Sí. Y ahí tengo la previsión. No, no, no. Bueno. Ah, ¿quieren verla? Me gusta el público exigente porque no me cree que la carta está ahí. No, me muero. Pará. Mirá. Haz de tréboles. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! Viste... Además son todas distintas. Viste cuando yo te digo que yo me entrego a los magos los trucos de magia y... ¡Qué bien! ¡Qué nivel, eh! Está perfecto. Te juro, te juro que no vi absolutamente nada y se la compliqué porque dejé pasar todas las cartas. Claro, dejáte pasar, dejáte pasar, dejáte pagar. A ver. ¿Quién es otro? Otro más para mí. ¿Dos trucos más? Sí, uno para mí ahí. Ah, uno más, uno más, uno más. Uno más. Sí, está buenísimo esto. Sí. Mirá. Voy a jugar con la carta española, conoce. Ah. En público. Claro. La española en la que jugábamos a la conga, al robamontón. A la guerra. La guerra. Ahí alguno, como ya lo dijo, hay un juego un poco medio turbio. Son cuatro palos, las copas, los bastos, las espadas y los oros. Claro. Sí, está bien. Y que pasa este juego, yo trato de conjugar dos cosas que creo que muchas personas tenemos como pasiones o como cosas que nos gustan. Que si yo te digo cartas españolas, ¿vos en qué pensás? Un juego a nivel rioplatense. Conga. Truco. Truco. Ahí está. Truco. Truco. Truco que no sé jugar, no sé vos, Rosario. Y viste que el truco uruguayo es distinto al argentino. Ah, bueno. No se juega ninguno de los argentinos. Bueno, está. Pero bueno, la cuestión de qué va esto. Te arruinamos. Cuando hay un truco siempre las partidas se dan en un ámbito de amistad, de familia, de juntada. Sí, me gusta. En la facultad, cuando estabas haciendo algún tiempo para alguna materia. De verdad. Y ahí siempre, ¿qué es lo que hay? Antes estuvo el cocinero. Siempre hay comida. Comida. Si yo iba a decir alcohol, capaz era mucho. Beberaje, ibas a decirlo. Te conozco. Yo acá, te voy a mostrar a vos, Miguel. Tengo un papelito ahí adentro, una predicción, ¿lo ves? Ah, veo, sí. Se puede ver, lo mostramos ahí, si se ve. Sí, está adentro. Sí, se lleva. La predicción, ahí tenés. Ahí está, ahí. Me lo voy a poner acá. Queda ahí. Queda ahí. Y acá tengo, como yo les dije, varias comidas. ¿Comidas? Pasta. Ah, sí, señor. Se puede ver. Sí. Pasta. Gramajo. Mirá, corre con gramajo. Empanadas. Claro. Milanesas. Pisa y puedo seguir así el resto de la tarde. ¿Todo comida? Todo comida. Todo comida. Miguel. ¿Qué te voy a elegir? Una comida. Pensá bien. Sí. Una carta de la baraja española del truco. Tomate el tiempo que vos quieras. No voy a mirar porque capaz que pensás que te estoy influenciando. Porque capaz que te va alguna seña del truco. Capaz de decir. ¿Cómo me digo? Ah, no, 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 no. Una carta. Una carta. Tenés que elegirla. Del truco, del truco. ¿Del truco? Sí. Claro, el uno de oro. ¿Estás seguro? El uno de oro. No querés cambiar. Ah. Así. Claro. No querés cambiar. Me quedó la idea fija. No, no, no. ¿Estás seguro? Mirá si ahora te vas, te subís al auto, llegas a tu casa, te vas a hacer un mate. Soy tan blandito. Y ahí agarrás y decís. ¿Por qué no habré elegido el tres de copas u otro? No, en serio. No, me quedo con el uno de oro. El uno de oro. Vamos a buscar el uno de oro, mirá. Dos de oro. Siete. Pero las voy nombrando todas porque... No, claro. Espero que sí que lo haya traído. Ahí está justo. Haz de espada. Haz de oro. Haz de oro. Te la dije a ti. ¿Te animás a agarrarla? Mostrarla y leer fuerte y claro cuál es la comida que dice en el dorso. Además, cuando empezó el juego yo dije, me va a pedir una comida y yo ya sé qué voy a pedir. Pero nada, nada. ¿Lo puedo mostrar? ¿Te mostrarla, claro? ¿Cuál es? Asado. Asado. Yo iba a decir asado. Yo dije, está, con la comida. Miguel, ¿te acordás que te dije que íbamos a jugar con cartas españolas? Sí. Te mostré que ahí había una predicción. A mí me gusta mucho predecir lo que va a pasar. Te lo voy a dar a Rosario. Rosario, ¿te animás a sacar? ¿Cómo no? A abrir y leer fuerte y claro. A ver si estamos conectados cada vez que jugamos. ¿Qué es lo que dice? ¿Cualquier cosa lo paga Migue? ¿Decís? Sí, claro. ¿Qué es lo que dice? No. ¿Qué dice? No. Tremés. Me muero muerto, asado. Asado. Y atrás dice, vale para asado a seis personas. Paga Miguecar. Paga Miguecar. Paga Miguecar. Qué grande. Dale, Mago. El Mago Di Martino en día a día. Pero qué genio. Tenés la posibilidad de ver este show. Escuchame. Pero no solo estos trucos. Un aplauso para el asador. Dice, gracias. Muchos más el próximo 10 de agosto. O para él. Ah, no, no. El otro no. 21 horas en el espacio cultural. Las bóvedas, Mago. ¿Las entradas? Las entradas las pueden sacar a través de mientrada.com.uy. Esa es una de las maneras que tienen. Ya están a la venta, ¿no? Sí, sí, ya están a la venta. Entran ahí a la página. Ponen el buscador sábado 10 de agosto y les va a salir el flyer que está ahí en la espalda. O si no, está el celular. Celular. 098-832-322. Tienen esas dos maneras. Para ahí está saliendo otro, pero ambos... Sí, sí, es lo mismo. Ese número es el mío personal, que es lo mismo. Está. Perfecto. No, ese número también es... Contrataciones. Contrataciones, show. Para reservas del show y demás. Sí, hacemos bautismo. Divorcios. Sábado 10 de agosto. Divorcios, porque también hay que saber disfrutar. Sí, hay que adornar. Eventos corporativos, en fin. Qué lindo. Lo que ustedes quieran. Me olvidé de decir. Diga. Las primeras dos personas que escriban al Instagram de día a día... Opa. Las dos personas, a partir de ahora que escriban al Instagram de día a día, van a tener un 2x1. Me encantó. Perfecto. Excelente, Mago. Pero qué grande. Escuchame, el 10 de agosto tenés que estar en el Espacio Cultural Las Bóguedas. Te ves tremendo, show de magia. Capaz que una cosita se puede tomar y comer. O no. No, eso es... No, eso es... No, no. Eso es otra cosa. Eso quedó en el asado que va para Armigue. Eso quedó para el asado. Bueno, Lucho, muchas gracias por estar en día a día. Gracias por seguir con la vigencia de la magia que tanto bien nos hace, nos alegra, nos entretiene. Sigue audillando. Sí, me gusta, me gusta mucho. Bueno, gracias a... Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, invitar a la audiencia a que se dé una vuelta y a creer que hay los primeros dos en Instagram del programa. Dos por uno. Que se llevan un dos por uno. ¿Qué te parece? Muchas gracias.